Música Agradecerle a toda la gente de la universidad que hizo todo lo posible para que se haga este festival siempre sabemos que en la facultad hay pocos recursos y siempre con la militancia, con el corazón agradecerle a la decana, a todo el equipo, a Ariel también, a todos los que participaron a todos los chicos que estuvieron de temprano haciendo esto, para mi es importante poder tocar en los lugares como una facultad, en la facultad de humanidades y sobre todo en un escenario donde es con entrar libre y gratuita para la gente poder brindar mi música y cantar, creo que se vivió una fiesta y bueno con muchos mensajes también muchos videos, contenido de muchas cosas, así que bueno estamos contentos, agradecidos y agradecidos también de volver a Salta porque también quiero agradecer a Cultura de la Nación que fue el que nos pagó todos los pasajes para poder estar acá, sé que hicieron una nota al ministro para que pueda estar y la verdad que eso también agradecer de corazón que se hayan jugado así traernos a este lugar y bueno seguimos nosotros la gira de a poquito, ahora nos vamos a Tucumán tengo que estar en la Casa Histórica, tocando en la noche los museos, de ahí nos vamos a Garín y bueno provincia de Buenos Aires y ya ojalá que podamos volver pronto a Salta, la idea era tratar de hacer algo antes del fin de año, ya he confirmado mi participación en el festival de Cafayate el día 24 de febrero y el 25 voy a estar tocando con entrada libre y gratuita para los que no puedan pagar una entrada en el río Chucha de Cafayate también para que puedan ir a compartir mi música a los que no pueden ir a la serenata estoy armando una banda con todos jóvenes, chicos de 17 a 25 años estamos armando homenajes, jóvenes por Gieco, jóvenes por Violeta Parra, jóvenes por Víctor Jara jóvenes por Mercedes Sosa, bueno ya eso vamos a tener más adelante, lo vamos a ampliar ahí las noticias las vamos a subir y van a ir escuchando nuevas canciones y después bueno, contento también porque se vienen abriendo las puertas en todo el país y cada vez me están llamando más para tocar y me están contratando, me están llevando a los festivales grandes vuelvo de nuevo a Cosquín en enero y bueno, lo más lindo es volver a Salta a tocar los festivales así que contento, agradecido y sobre todo haber estado acá en la UNSA, en este lugar legendario y bueno, ojalá que pronto ya me comprometí, si los estudiantes arman una peña y se organizan me voy a venir a colaborar para ello a la gente que esté viendo esto, quiera el disco, me tiene que escribir por Instagram Bruno Aria Argentina en Instagram y me pone quiero el disco y le vamos a mandar un drive para que lo descarguen de forma gratuita, lo tengan y lo compartan con la familia